Hola Facebook Hola Yasmin Ay ya se de verdad No canta en la rodilla Muy, muy buenas tardes Ya estamos aquí en Íntimamente con Roberta Este espacio para platicar Acerca de esas cosas Que no con todos Platicamos que a veces solamente Cuando podemos cerrar la puerta Llegamos a atrevernos a compartir Pues bueno, este es el momento Recuerda que aquí en Íntimamente con Roberta Tienes diferentes formas Para comunicarte con nosotros Esto puede ser a través de Nuestro teléfono en cabina Que es el 682-3450 619-63 De nuestro WhatsApp Que es el 664-123-6969 Esos son los teléfonos Y las formas que tienes Para comunicarte con nosotros Recuerda que estamos aquí Para responder también tus preguntas Para platicar contigo Y bueno, el tema de hoy Es un tema complicado Difícil Que a nadie nos gusta platicar Mucho acerca de este tema Pero que sabemos que es una realidad ¿No? La violencia existe Existe en diferentes formas Y hoy vamos a platicar Cómo y qué podemos hacer Cuando nos estamos dando cuenta Que esto sucede Que esto le sucede a un niño Hablemos de cuando Y cómo es que se vive en la familia De estas y de todo Lo que tú quisieras platicar Y pregúntanos Recuerda que nuestras líneas telefónicas Están abiertas para ti No importa que el tema del programa Sea distinto Lo que nos importa es poder darte El servicio que tú necesitas Y por eso es que Nos puedes hablar En cualquier momento Recuerda que si quieres Acompañarnos en vivo Nos puedes acompañar Desde Facebook Damos, saludamos A quienes ya nos acompañan A Yasmín, a Nadia Y a otras personas Que ya están en línea Desde Facebook Y también en YouTube Si quieres vernos O si después Quieres escuchar este programa Quizá porque te quedes a la mitad Porque no alcances en este horario Pues recuerda que siempre Las redes sociales Nos dan la posibilidad De repetir todo esto Y entonces nos puedes encontrar Solo asegúrate De seguirnos En todas las redes sociales Como Sexo con Roberta O Íntimamente con Roberta Que es La página Oficial De este programa Pues muchas gracias Por estar aquí con nosotros Ya estamos avanzando En esta semana Y también ya estamos avanzando En este climita Que estamos viviendo Pero aún así Hoy queremos Como todos los días Darte estas recomendaciones Estos juguetes Que te sugerimos Que incluyas dentro De tu vida erótica Para que disfrutes Y para que tengas Muchas más opciones Que te parece Si entonces Iniciamos Con esto Que es El juguete De la semana Hoy Hoy te invitamos A que utilices Las bolas Chinas Las bolas chinas Son unos juguetes Sexuales Muy estimulantes Y bueno Estos se pueden utilizar En solitario O acompañadas Con otra persona O con otro juguete Los puedes utilizar En tu casa En algún otro espacio Puedes aprovechar Las vibraciones Que producen Porque hay unas Que ya están Muy muy sofisticadas Que incluso Generan vibración Cuando vas caminando También puedes Utilizarlas Como un juguete Que puede llegar A acariciar El punto G Y que puede Regalarte Placer Además de que Ayude A tonificar Tu vagina Fíjate Déjame decirte Que aunque hay personas Que las llaman De diferentes formas Hay quienes Generalizan Que bueno Las bolas Son bolachinas Todas Hay quienes dicen Que no Que las anales Solamente Hay quienes Les llaman Bolitas de queje A las vaginales Lo cierto es Que bueno Hay una amplia variedad Las hay con estrías Con lisas Con vibrador Con otra bolita interna Que genera una vibración Muy placentera Y bueno En las tiendas De juguetes eróticos Puedes informarte De como es Cada una Ver cual es La que mas te gusta Recuerda que incluso Algunas tienen Pesa Perdón Peso Para que se van Como pesa Entonces Puedes ir Probando Y encontrar Aquel modelo Que se adapte A lo que tu quieras Ya sea tonificar Ya sea Excitar Ya sea Disfrutar En un juego Con pareja Casi siempre Hay quienes Piensan Que la diferencia Es que por ejemplo Las que son anales Sabemos que son Varias bolitas Con un Hilo conductor Las vaginales Pueden ser una O a veces Son dos unidas Y estas nos ayudan A intensificar Estos ejercicios Quejel Que podemos hacer Para tonificar Nuestra área vaginal Y piso pélvico Puedes disfrutar De cualquier Forma O lugar Que quieras Estimular Prueba Prueba con estas bolitas Recuerda Solo tenerla Higiene Una vez que las retires Y A disfrutar Se ha dicho Vamos Vamos jugando Con estas Bolas Chinas Y bueno Tenemos como les decíamos Tenemos nuestro Facebook abierto Y nuestro Youtube Y nuestro Whatsapp Y estamos Recibiendo Preguntas Me dice Hola Roberta Bonito Día una Pregunta Un lugar Me imagino Que dice Un lugar Ayuda De parejas Gratis De sexualidad Ahora Si que me agarras En curva Mira Yo no sé De ningún Lugar Donde den Terapia Que en temas De sexualidad Que estén Especializados Como tal Seguramente Es que hay Muchas personas Que pueden haber Tenido Pues ciertos Cursos O cierta Formación En sexualidad Pero Que yo sepa Que son Terapeutas Sexuales Y que den Terapia Gratuita No lo sé Digo Nosotros Hemos hecho Diferentes Eventos Como el día Que estuvimos Dando Consultas Por lo Del evento De México Eventualmente Hemos hecho Toddy Digo Pero Un lugar Un lugar Una asociación Civil Que de Terapia De pareja Gratuita No conozco Si es que Alguien que nos Está escuchando Sabe Yo te podría decir Yo no sé De alguien que De terapia De pareja Gratuita Porque Hay que decir También Lo siguiente Esto es algo Que yo Critico Y lo digo Abiertamente Creo Que el Dar terapia De pareja No es lo Mismo Que dar Una terapia Individual Y lamentablemente Muchos psicólogos Se avientan A hacerlo Sin tener La preparación Cuando nosotros Damos terapia De pareja No solamente Es dos personas Que tenemos Enfrente Tenemos también La relación Tenemos La familia Tenemos muchas Cosas Entonces Si creo Importante Tener una formación Para ser Terapeuta De parejas Y por eso Es que el costo Es diferente Y los servicios Son distintos Entonces De verdad Es que no Conozco Nadie Que lo De Gratuitamente Hay momentos Como te digo Ciertas Campañas Ciertos Espacios Pero Definitivamente No lo conozco Ojalá Es que si alguien Que nos esté Escuchando Nos puede orientar Un poquito más Para poder Compartirte esto Pero Te la dejo Pendiente Si hay quienes Puedan dar Psicoterapia A costos Muy muy accesibles Como 50 pesos Incluso Gratuitos Que pueden ser Incluso En el Instituto De la Mujer En el DIF En algunas asociaciones Pero esa No la quedamos De tarea Ojalá pronto Pronto Podamos tener Una respuesta Y puedes Escribirnos También tus Preguntas En nuestro Whatsapp Quedamos que El Whatsapp Es el 664-123-6969 Vamos a una Breve pausa Y regresamos Porque tenemos Más que platicar Hoy Aquí En Íntimamente Con Roberta Ya volvemos Acabo de ver Un corazoncito De Eleonora ¿Cómo estás? También fuerte La bocina Ajá Y una llamada Que va a entrar ¿Ya entró la llamada? Ah mira Sentamos a Yanela Ajá Sí, sí, sí Y en cuanto entré Y entramos con la llamada Antes de presentar A Yanela Pero ya la sentamos Te veo muy bien demorado ¿Eh? Te veo muy bien demorado Toma, siento acá Te veo muy demorado Ah, que me veo Entendí Vengo también demorado Y yo No, te veo muy bien demorado Ah, gracias Gracias Toma, toma si quieres Te siento acá Para que salgas Mira, estamos en Facebook Live Ajá Y estamos en YouTube Aunque nos dice Que tenemos muy mala Con el Para mí Vamos viendo Ahí está Ay Se la nota ya a la vez Que ya no me va a salir la silucia ¿Eh? Vamos a salir la silucia ¿Qué? ¿Cuántas veces en este rubén? Poquitos Hola Eleonora Sí, alcancé a ver tu corazón Sabes que no todos los corazones A veces nada más vuelan Y a veces sí tienen Este, como Como la fotito Y alcancé a identificar tu fotito Hola Facebook Acuérdense Y YouTube Acuérdense que este es un programa de radio Y estamos transmitiendo en vivo Y en este momento Leo los Whatsapps Y nos ponemos de acuerdo Para lo que sigue Este, a ver Mira, me mandaron Y nada más me llegó El signo de pregunta Ay, tengo un dolor extraño En la espalda ¿Sí? ¿Todo esto en mal? Pues yo creo que tanto Aero acondicionado ¿No? Eso de estar entrando Y saliendo De los aires acondicionados Yo creo La verdad es que no No identifico nada más La corrección está muy mala ¿Cómo están ustedes? No, Eleonora No puedes decirlo Porque para empezar No soy de la edad de la generación Y para continuar Si lo dices Te voy a bloquear de Facebook Entonces no puedes decir eso Eleonora ¿Verdad que no? ¿Verdad que estamos de acuerdo Que no puedes decirlo? Buscas placer Íntimamente con Roberta Llama al 682-3450 Y de San Diego 619-882000 Qué raro No están llegando los Whatsapps Ahora voy a tener que estar viendo A ver si lo vas a decir Eleonora ¿Pero por qué si eres de mi generación No conoces a la Thomas? Ya estamos acá En Íntimamente con Roberta Y bueno Les decía Que el día de hoy Vamos a estar hablando Un tema Un tema que Para todos Nos es complicado Y que realmente Pues No quisiéramos Que esto Tuviera que ser tema ¿Verdad? Realmente Sería ideal Si pudiéramos Dejar La violencia De lado Y no vivirla Y no compartirla Y lo peor No ejercerla Ni tampoco ser víctimas Pero la realidad Es que existe Y por eso es que Es importante Hablar de ello Hoy vamos a hablar Desde dos vertientes En ese sentido Y antes de presentarles A mi invitada Que ya está aquí En cabina Quien ha estado Especializada Por muchos Muchos años Precisamente Trabajando En la clínica Y en la prevención De este tipo De temas Antes vamos a recibir Una llamada De quien también Está en estos momentos Participando En una asociación Que justo está En su aniversario Muy buenas tardes Bueno Hola Roberta Buenas tardes ¿Cómo están? Muy bien Muy bien Y bueno Ella es Adriana Milanés Quien como ustedes Ya saben Es amiga de aquí De Íntimamente Con Roberta Y bueno Pues compartiéndonos Esto que es Un gran logro Ya son 10 años De la fundación Manos entre las aras Así es Roberta Pues muchísimas gracias Por el espacio Y fíjate que Lamentablemente Las noticias Que te voy a dar Pues no son nada agradables Desgraciadamente En estos 10 años Que tenemos Trabajando a favor De la violencia Hacia la mujer Y niños víctimas De abusos sexuales Me encuentro en este instante Ahorita en frente Del centro médico Flores Donde estamos En una manifestación Pacífica y silenciosa A favor de Keira La chica que A manos de su expareja Intentó matar Y logró quemar El 80% de su cuerpo Está iniciando Ahorita la audiencia En contra de este Presunto responsable Estamos aquí Un grupo de mujeres unidas Sin solidaridad En favor de ella Que realmente Se ejerza la justicia Como debe de ser Y obviamente Levantar la voz Que nos escuchen Las autoridades Para de verdad Lograr La alerta de género Tan importante Y necesaria En nuestro estado Que bueno Muchos he estado Hablando últimamente En los noticieros Precisamente De ese tema De cómo Por un lado Todas las personas Que trabajan En esta temática Y hacen la atención En la prevención Como son ustedes Ambos que nos acompañan Aquí en el programa Hoy Pues para ustedes Es muy evidente La necesidad De esta alerta De género Esto a los niveles Que ellos pudieran Considerar Como necesario Explícanos un poco Qué es la alerta De género Porque me parece Que esto ha sido A lo mejor Un tema Que los políticos Entienden Pero que la mayoría De los ciudadanos Todavía no Y me gustaría Tener la esperanza De que a lo mejor Esto haga un cambio En la forma En la que nos Involucremos En ello Sí, mira Eh